Hola a todos chavales, aquí Anto comentando y os traigo otro nuevo gameplay del Minecraft con Sergio, Arevalo y Isma, que ya se empiezan a pegar en el episodio 4. ¡Que vamos a la mina! ¿Qué pasa tío? ¿Pero qué os pasa tío? ¡Morido! Pero que... Pero que estás pegando con un pan tío. Bueno, si ya acabaste. Que vamos a la mina. Bueno, venga, va, sigue irme todo chavales, sigue irme todo. Aquí, aquí, aquí hay una mina. No, 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 mira, mira, ven aquí, que esto sí que es bueno. A ver, vamos a ver, a ver, ahora, ahora nos saldrá una puta mierda. Bueno. A ver, no está nada más, ¿sabes? Pero... ¡Antonio, mírame! ¡Antonio, mírame! ¡Ahí va, perdón! ¡Tú! Que iba a picar la piel de la azul. ¡Antonio, mírame! ¡Mírame! Espera, mira, aquí hay metal. Aquí hay metal, pero ¿por qué queremos metal tío? Oye, aquí hay carbón, no queréis carbón. Pues sí queremos metal, cabrón. ¡Madre! ¡Mátate! ¿Por qué estás muerto? Siempre se cae alguien cuando... Siempre se muere alguien cuando me muero tío. O sea, cuando... Cuando empiece a grabar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos mongolos. No, o porque... Si estáis mongolos, si... Checho, estáis mongolos. Ya está, tío, no pasa nada. No, o sea... Dios, tío. Cabrón. Vamos a picar aquí un poco de cabrón. O sea, de... Joder. Uy, uy, uy. Buena, 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 buena. Ya lo sé, chaval. Gran palabra, mejor persona. Si yo lo decía a mi... Mi... Mi tatara... Tatara bisabuelo. Yo, muerto. O sea... Que era muy sabio él, ¿sabes? Eh, tú tienes... ¿Sabes dónde están tus cosas? Sí, 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 sí. Estoy cogiendo piedra tú para hacerla... Está todo parcido por el suelo, no me lo creo. Que me hagas... Tío, me hagas tan tópico. Anda, mira. O sea, aquí hay una mina. Eh, aquí hay mucha mina. O sea, no me jodas. Bueno... A la otra tampoco, a la otra tampoco. No, tío. Yo veo a uno por el nombre azul, tío. ¿Quién es el del nombre azul? Sergio. Sergio. Yo soy el del nombre blanco, neón, no sé qué cojones. Tú, vamos... Pero, negro, yo soy... Isma, sígueme, sígueme por aquí. Sígueme rojo. Yo soy el rojo, ¿a qué sí? Eh, yo no sé ni quién... ¡Arevalo, Arevalo! ¿Qué? Vente, vente a esta mina, pero vamos a adentrarnos más. Vente por aquí, ven. Ah, espérame, espérame. ¿Dónde estás? Tío, eres tanto. Si he pasado al lado tuya, retrasado. Un golo, un golo. ¿Dónde estás tú? Tío, ¿por qué no sube? Vaya puta mierda. Ah, vale, que vais a subir por ahí. Tío, no me sube el puto muñeco. Mi muñeco es retrasado, tío. Tiene problemas mentales. ¡Tío! Qué hostia le voy a dar. Tío, pero Arevalo, ¿para qué pican metal? Y se autoguarda, señores. Se autoguarda. Esa es la buena, joder. He encontrado diamantes, tío. Sí. Sí, tú eres tonto. No te lo crees ni tú. A ver, pero he encontrado de carbón, tío. ¿Sabes? Qué chaval. Como si fuese parecido o algo. O como si le diese alguna esperanza. Es que lo que necesitamos, vamos. No tenemos nada de carbón, tío. Pues eso lo dirás tú, eso. Eso lo dirás tú, ¿sabes? Nosotros tenemos ahí, vamos. ¿Lo acaparáis todos, cabrones? Sí. ¿Serán cabrones? Que lo acaparamos todos y tienen todos ellos. Vamos por aquí, Arevalo. ¿Cuánto se puede simular? Vale, no, por aquí no, que no tiene salida. Vamos para el otro lado. Bien, bien. Vení para acá. ¿Otra vez, tío, Sergio? Tío, tío, tío. Tío, madre, tío. Tío, tío. Tío, tío, tío. Tío, tío. A ver, eres un patrón, tío. Tío, tío, tío. Tío, tío, tío. Tío, tío, tío. Tío, tío, tío. Ahí no hay... Ah, hostia. A ver. Pues esta puta mina, tío, hay mazo de cosas, eh. Vente, sí, vamos. Sí, yo no estoy en ella. Metal y carbón. Hostia, es carbón. Pues seguro, porque tienes una suerte, tío. Tú, aquí hay palos. ¿Por qué hay palos de la nada, tío? ¿Por qué hay dos palos de la nada? Eh, porque tal vez se me han caído a mí. O sea, por ejemplo. Eh, aquí hay... Oye, pues... Pues puede ser, eh. Joder, tío. Flipa. Madre, chaval. Cuatro minutos ya de vídeo. Así que, de verdad... Eh, gracias a mí has encontrado esta mina, eh. Pero que me estás comprimiendo. A lo mejor lo veo. Tú, vamos, vamos aquí dentro. A ver, ¿dónde vas? Por aquí, por aquí. Venir. Irma, vente. Eh, ahí abajo hay más. No, aquí abajo no hay nada. O sea, esto es una puta mierda. Y aquí abajo no hay nada, tío. Tío, el peli es un huevo de cosas. Ah, no, no, no. Me la va a caer el lobo, no, 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 tío. Venga, va, va, dale, 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 dale. ¿Dónde está él? Tú, vamos así en la cueva. Aquí hay un mazo de carbón, eh. O sea, si lo que necesitamos es carbón. Vamos, y vosotros lo que necesitáis. ¿Dónde está Anto? Yo estoy en la... Yo estoy picando mazo de carbón, eh. Aquí hay más... Vamos, aquí hay mazos. Eras cuando yo pongo una torcha. Car. Hombre, pues estaría bien, eh. Vale, y me quitas el bloque por donde podíamos salir. Puto Inma. Más carbón, tío, más carbón. Por aquí hay más carbón. Venga, más carbón. Ala, tío, que... Hostia, mira ahí de esta mierda de... Mucosa de esta. ¿Tú qué ha pasado? Hostia, hostia tú, un spawn. Pillar, pillar. No lo rompas, no lo rompas. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Un spawn dónde? Granos de cacao, tú. Vete, ¿no lo rompáis? ¿Dónde está el spawn? ¿Dónde está el spawn? Aquí. Que no lo rompas. Vale, tú, tú, tú. Tenemos granos de cacao. No lo rompas, pero ¿por qué no lo voy a romper, tío? Que no lo rompas, tú. Ah, vale, que no lo eres tú. Para... Para hacer una trampa. Para hacer una trampa. Se hace quieto. ¿Pero para qué, tío? ¿De qué me sirve la trampa? Para conseguir experiencia, arcos, flechas... Claro, cabrón, es que no entienden. Es que no entienden, macho. Es que no entienden. Otro spawn, tío. Otra vez. Es que de verdad... Putas cosas, tete. Mira, por ahí abajo hay más carbón. Vamos a coger más carbón. ¿Qué había dentro del baúl? Tú, checho, también podemos poner piedra mucosa de esta. Se la ha acaparado todo el alto, ¿no? El carbón, ¿qué va, tío? Si yo se lo tengo 62. Diamante... Ah, no, no. Hostia, hostia, otro spawn, otro spawn, otro spawn, otro spawn. ¿Dónde, dónde? Otro spawn. Esperadme, joder, tío. ¿Dónde, tú? ¿Dónde estás? Vale, este sí lo podemos romper. ¿Dónde estás, checho? Es río para abajo. Me malan. Ah, que has río para abajo. Va, va, va. Vale, vale. Hostia. Vale, en el cofre. Me da la sensación que aquí ya hemos estado. ¿Qué hay en el cofre? No, porque había... No, pero, Anto y yo sí hemos estado aquí, tío. A ver, ¿en cuál? No, porque el fogo no estaba roto. Claro, no, pero porque no habremos llegado hasta aquí. Ah, sí, aquí hemos llegado. ¿A que sí? Sí. Vamos para abajo. ¿Qué había en el cofre, checho? No, el diamante... No, sí, aquí hay una torcha y todo. Ah, no, el lava. Ah, claro, aquí bajamos tú para coger la lava. Claro. Y ahora es cuando un cabrón, ¿sabes? Pues coge a alguno y le empuja la lava, ¿sabes? Tipo... Tipo arevalo. Aquí está el caminito que dice. Aquí está el caminito que dice. ¿Tú? Se ha cagado. ¿Sigue por aquí? Hay reston. O sea... Cogerla, cogerla. Yo voy a buscarla. No puedo. Vale, tío, y si me va a estar el... Tú... En el nido de arañas había seis TNTs, tres reston. ¿Seis? Sí, una silla de montar. Seis TNTs, no, serán seis pólvoras. Seis pólvoras y granos de cacao. Y dos granos de cacao de esos. Va, zocias. No, cabrón. ¿Me llegas? Tú tú harévalo, eh. No, 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 que he encontrado reston por aquí, tú, Vale, pero que estoy buscando... Ven aquí, anda, a ver si... Volaría que Arevalo muriese, así, ¿sabes? De jajas. Ven aquí, Salvador. Pero tú tienes el cubo de agua. No. Lo tengo yo reston. Tú, aquí tiene que haber diamante en algún puto sitio, eh. A ver a qué altura estamos. Vale, a tomar por culo el pico me va a ir, tío. A qué altura estamos, Antonio. No, aquí no hay diamante. Espera, que te lo digo ahora mismo. No, yo, que ya estuvimos aquí, tío. Estamos a la doce, eh. Estamos a la doce. No, no, no. Voy para allá, voy para allá. ¿Dónde está la obsidiana estamos a la doce? No, no tiene por qué. Estamos cerca, pero no estamos a la doce. Que sí, coño, si lo estoy mirando en el mapa, retrasado, hombre. Vale, vale, tío. Mira, más recto. Vale, no haya más. Pero, Arevalo, no piques pa'lante, ni vayas corriendo porque te vas... No, porque es que... Uy, creía que había lava. Lo de la contraseña, le tenía que poner a ninguno. Tío, me estoy metiendo el micro en el ojo, casi. Tengo que hacerme la bares. ¿Tú dónde estáis? ¿Quién es este? Ah, Isma. Yo arriba, donde están todos, vamos. Bueno, tío, que no encontramos diamante nunca, ¿eh? El diamante no existe en este mundo. Tío, o sea, aquí he estado antes. Me cago en la puta, me estoy hasta perdiendo ya. ¿Dónde cojones estáis? Ahí. Yo tengo dos restons también. ¡No! Uf, creía que me caía. Vale, por aquí también. Va, venga, porque... ¡Madre mía! ¡No! ¡Me he quedado la lava, chavales! No, tío. Sí, échame agua, corre. Rápido, rápido, rápido. Llego, llego al agua, llego al agua. Relajad la fresa, princesas. Bueno, bien, 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 Anto, bien. Pues, tío, es que yo no tengo lava. O sea, agua. Vale, vale, vale. ¡Madre mía! ¡Qué momento! ¡Qué momento más peculiar! Tú, casi me caigo a la lava. ¡Futumor! Bueno, chavales, vamos a picar un poco más. Voy a dejar ya el vídeo porque estaba siendo bastante largo y luego, pues, me ocupa esto, pues, eso, mil gigas. Y claro, pues, no se puede permitir esto, ¿eh? A ver si los ancestroantiguos visigodos pueden hacer algo para que no ocupen tanto los vídeos míos, ¿eh? Y bueno, como veis, todavía no encontramos diamantes. Cuando encontremos algún día diamante ya será el mejor día del puto día, ¿eh? Yo encontré, yo encontré, yo encontré. Tú encontraste cuatro, pero bueno, no pasa nada. Bueno, chavales, espero que os haya gustado este capítulo cuatro de la serie de Minecraft. Like y suscribiros si queréis más. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.